¿Cuáles son las oportunidades de la ciudad? ¿Cuáles son las oportunidades de la ciudad? ¿Cuáles son las oportunidades de la ciudad? para lo que plantearon de jardines de lluvia en la zona, que hay un montón de lugares, lo que tenemos que hacer primero es un relevamiento de los lugares, puntos más bajos, y eso donde llega más el agua y que se pueda aprovechar, eso tendremos que formar otro equipo y seguir trabajando en el tema, aparte de medio ambiente y aparte de áreas verdes. Gracias por ver el video.